En el condado de Montgomery queremos que todas las niñas alcancen su máximo potencial. Y afortunadamente contamos con organizaciones como Every Girl Can. Vamos a conocer cómo lo logran. La organización sin fines de lucro Every Girl Can en Silver Spring, Maryland, está comprometida a proveer programas que ayudan a las jóvenes a tener éxito en la escuela, su carrera y comunidad. Además, les da experiencias y herramientas para empoderarlas en su vida diaria. Con el lema Yo Sí Puedo, se reunió a un grupo de jóvenes estudiantes de escuela media en la conferencia anual de este año, que contó con la participación especial de la concejal del condado de Montgomery, Nancy Navarro. La concejal Navarro es la primera mujer latina electa en esta posición. Ella habló de su experiencia personal y sobre las cualidades que todos poseemos y que nos pueden permitir alcanzar el éxito. Este tipo de programa lo que hace es que trae, por ejemplo, líderes, mujeres que están en diferentes ámbitos para que hablen de cómo fue que decidieron llegar a ese punto, qué fue lo que les inspiró, qué significa el liderazgo, qué es lo que tú puedes hacer. Entre el quinto y el octavo grado es el mejor tiempo para poder intervenir y darle a las chicas un espacio, las herramientas que ellas necesitan para poder salir adelante y poder terminar con los pasos siguientes que sirven en su vida. El tema detrás de Every Girl Can es Sí Yo Puedo. La fundadora y presidenta de esta organización reconoce la necesidad de empoderar a muchas de estas jóvenes latinas y afroamericanas en materia de liderazgo y oportunidades educativas y afirma que estas conferencias les ayudan sin duda a prepararlas para un futuro exitoso. Si desea más información, puede visitar la página de internet everygirlcanlearn.org o llame al 301-792-2276.